Música Aún que me dé la espalda de cemento Me mire tras tu río indiferente Es esta mi ciudad, esta es mi gente Y es el lugar donde al morir me siento Buenos Aires, para el alma mía No habrá geografía mejor que el paisaje Desde tus calles, donde día a día Me gasto los miedos, las suelas y el traje No podría vivir con orgullo Mirando otro cielo que aún fue el tuyo Porque aquí me duele un tango Y el calor de alguna mano Y me cuesta tanto el mango Que me lazo Porque soy como vos que se niega o se da De los bravos buenos aires Y mi ciudad En el que me des tu espalda de cemento Me mire tras tu río indiferente Te quiero Buenos Aires Y a tu gente Y entre tu gente Sin querer me encuentro Te encuentro Porque soy como vos Que se niega o se da Te proclamo Buenos Aires Mi ciudad Porque soy como vos Que se niega o se da De los bravos buenos aires Mi ciudad